Este es Siloé City Fundación Nueva Luz para el mundo entero 9 de abril de 2018, día número 253 Perdón, 353 Día 353 de la operación del cable aéreo de Siloé de medio de la lluvia No hay pleno, no hay relámpago, no hay tempestades, eléctricas Y el cable puede funcionar como ustedes lo ven en este momento Siloé City Fundación Nueva Luz para el mundo entero Día número 353, este 9 de abril de 2018 Cuando se celebra, o no se celebra sino que se recuerda la muerte del caudillo liberal Jorge Béser Gaitán El 9 de abril de 48 aquí en Colombia, en Bogotá, capital de la república Este es Siloé City Fundación Nueva Luz para el mundo entero En el día número 353 de la operación del cable aéreo de Siloé de medio de la lluvia También hay un sol muy fuerte como ustedes pueden observar Pero está lloviendo acá en Siloé en el día número 353 de esta operación de este cable en medio de la lluvia Un saludo para todos los colombianos que están fuera del país A los siloeños que están fuera de la ciudad de Cali, en Colombia o en el mundo En el mundo, el resto del mundo Les mandamos un saludo especial Y a los siloeños pues con mucho más amor acá desde el cortijo Estamos grabando este video de esta tarde calurosa en la ciudad de Santiago de Cali Especialmente acá en Siloé en el día número 353 de la operación de este cable en medio de la lluvia Siloé City Fundación Nueva Luz para el mundo entero Funciona normalmente porque no hay problemas de vientos fuertes, tempestades, tormentas, eléctricas o rayos muy fuertes Este Siloé City Fundación Nueva Luz para el mundo entero En el día número 353 Cuando hoy recordamos a el caudillo liberal Jorge Ríez el Gaitán Que fue asesinado el 9 de abril de 1948 70 años de ese trágico acontecimiento, de ese magnicidio Que nos simboliza la corrupción, nos simboliza la lucha contra los que se roban el erario de la nación El erario de las ciudades, de las gobernaciones Y que hay que luchar por eso, por el tema de la corrupción Que no roben y que el país tenga realmente la posibilidad de encaminarse como un país decente Este es Siloé City Fundación Nueva Luz para el mundo entero 353 días de operación del cable aéreo de Siloé en medio de la lluvia Ya nos cayó agua la cámara Así que es el día número 353 de la presentación del cable en medio de la lluvia